Buenas tardes con todos, mi nombre es Darwin Hidalgo, esta tarde tengo el encargo de poder hablar con ustedes acerca de los sistemas administrativos. En realidad es muy importante que podamos hablar de estos temas, ustedes están listos para ir al Serum, y bueno, como tal van a vivir diversos tipos de experiencias, seguramente ustedes ya han conversado con algunos de vuestros colegas que ya han hecho el Serum, que han salido del Serum, o no han conversado con nadie, no saben qué les espera. ¿Nada? ¿Más o menos? ¿Qué cosa es lo que preguntan ustedes respecto al Serum? ¿Cómo ingresar al Serum? ¿Cuál es la mejor plaza? ¿Qué es lo que les preocupa para entrar al Serum? Población, bueno, distancia, accesos, y si la población es o no conflictiva, ¿no? Ya. Y no preguntan si los miembros del Centro de Salud son aceptables o no. En realidad no, o sí, a veces, algunos, ¿no? Ya. Y alguno de ustedes pregunta si el ser unista fue jefe o no fue jefe, ¿sí? ¿Y no han preguntado qué cosa significa ser jefe de un centro de salud? ¿No? En la universidad les han dicho qué significa ser jefe de un centro de salud. Les han dicho qué es, qué significa. Les han contado cómo funcionan los sistemas administrativos. Les han dicho que existen sistemas administrativos, para empezar. ¿Sí? ¿Sí saben cuáles son? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuáles son? Manual de relación de funciones no es un sistema administrativo, es un instrumento de gestión. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Yo sé que ustedes los han preparado y están muy bien preparados para ver enfermedades, atender pacientes, etcétera, etcétera. Pero la práctica profesional en realidad, este, va más allá de eso, ¿no? No son, eh, simples, eh, médicos asistenciales que están en un centro de salud, en un establecimiento de salud, en donde, este, simplemente hay que atender pacientes, ¿no? Este, para empezar, no solamente hay que llenar la historia clínica, que ustedes ya la conocerán, porque en sus prácticas, eh, en clínicas han hecho, ¿no cierto? Sí, todo que también hay que llenar una serie de formatos administrativos, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver con estrategias sanitarias, que el Ministerio de Salud, este, implementa y desarrolla con los gobiernos regionales, que no se encuentran presentes en establecimientos de salud de mayor nivel. Entonces, hay todo un, un conjunto de acciones administrativas que ustedes van a tener que enfrentar en el ser humos, ¿no? Y este conjunto de acciones administrativas, este, trae consigo también responsabilidades y obligaciones, ¿no? Incluso, algo de lo que, eh, todo, este, serunista debe saber es, eh, cómo recibir el cargo, ¿no? Porque no solamente es llegar al establecimiento y decir, bueno, soy fulano de targo y, ah, muy bien, doctor Paz, ese es su consultorio, atiende. No es solo eso, ¿no? Y si es jefe, menos. Si es jefe, tiene que recibir el cargo de la jefatura del puesto. Y para recibir el cargo de la jefatura del puesto, tiene que haber una disposición, una resolución, un memorando, o basta una llamada telefónica del jefe de la microred diciendo, doctor, usted va a ser el nuevo jefe, ¿de acuerdo? ¿Todo? Oh, muy bien, doctor, gracias. Se acabó. Sale con resolución. ¿Ya? Sí, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. No. Pero hay una serie de procedimientos administrativos que tienen que, este, desarrollarse y que tenemos que saber que existen y que se tienen que dar. ¿Para qué? Para actuar en consonancia con los procedimientos que las normas señalan. Ahora, esto es importante, es importante, sí, porque puede traer efectos punitivos, sancionadores, en la medida en que se produzca incumplimientos, ¿no? Sancionadores, ¿por parte de quién? De los jefes, de los directores, ¿no? Estamos hablando de sanciones de índole administrativo laboral. Entonces, son cosas para las cuales ustedes también deberían estar preparados. Y nuestro propósito, con el curso que vamos a ir desarrollando, es precisamente darles a ustedes elementos, conocimientos, tips, respecto a los temas que no son, desde, no son, este, desde el punto de vista médico, asistencial, sino que son desde el punto de vista administrativo y de gestión, ¿no? Entiendo que ustedes ya han hecho un curso de gestión, ¿sí? O recién lo van a hacer. Hay un curso de tres horas sobre gestión. ¿No? ¿No lo han hecho? Sí lo han hecho, no sabemos. ¿Ah? ¿Nadie dice nada? ¿Sí? ¿En serio? ¿Han hecho o no han hecho el curso de gestión? ¿O no saben? Aquí, aquí, en la academia. ¿No? Ahí está previsto. He visto yo en la malla curricular de la academia, he visto un curso de gestión. Bueno, de repente es un error mío. Pero es algo, por ejemplo, que sí debieran ustedes manejar, ¿no? Porque toda jefatura hace gestión. Y si no fuera jefatura, si fueran médicos del centro de salud, del puesto de salud, también tienen que involucrarse con los sistemas administrativos. Porque los sistemas administrativos son aquellos por los cuales se desarrollan todos los actos de administración del puesto de salud. Ustedes tienen que saber qué hacer si requieren comprar medicamentos. No los compran ustedes, ¿no es cierto? Pero tienen que saber cuál es el circuito que sigue para saber cómo es el procedimiento. ¿Qué deben hacer como usuarios de esos productos? No solamente medicamentos, sino de útiles de escritorio, finalmente. Que también son parte del sistema de abastecimientos, por ejemplo. ¿Qué deben hacer como usuarios de los sistemas administrativos? Ok. Muy bien. Entonces, un poco lo que les estaba comentando es que los sistemas administrativos van a servir de base para todo aquel funcionamiento que se va a dar a través del establecimiento de salud. ¿Ok? Y va a haber, este, cada sistema administrativo, lo van a ustedes identificar en todo establecimiento de salud público y muchos de ellos, incluso en establecimientos de salud privados. ¿Ok? Con connotaciones diferentes, pero siguen siendo sistemas administrativos que permiten el desarrollo de la organización del establecimiento de salud. Desde el punto de vista laboral, de abastecimientos, de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que si bien es cierto, no son estrictamente seguidos a la actividad que ustedes realizan, pero estos sí tienen implicancias e importancia dentro del desarrollo de vuestra actividad. Especialmente en el SERUS, porque muchos de ustedes van a llegar a ser jefes de centros de salud, de puestos de salud. Y entonces van a tener que enfrentar esto con los órganos administrativos de la red, de la microred. ¿No es cierto? ¿Ustedes ya deben tener claro cómo es que está organizado administrativamente el Ministerio de Salud y los servicios de salud de los gobiernos regionales? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo tienen claro? ¿Sí? ¿El hospital Las Mercedes de Chiclayo pertenece al Ministerio de Salud? ¿Pertenece a salud, a las Fuerzas Armadas? Al gobierno regional de Chiclayo. ¿No? Así es, efectivamente, ¿no? Al gobierno regional de Chiclayo. Efectivamente. Los establecimientos de salud, todos, que se encuentran dentro de los gobiernos regionales, pertenecen al gobierno regional dentro del cual se encuentran ubicados. ¿Ok? El Perú se ha descentralizado. ¿Ok? Y entonces, desde la creación de los gobiernos regionales, ha habido un proceso de descentralización, y muchos de los establecimientos, perdón, no muchos, todos los establecimientos de salud de los gobiernos regionales, ubicados en las áreas geográficas de los gobiernos regionales, ha sido descentralizado a los gobiernos regionales. Excepto en Lima, metropolitana. ¿Ok? Lima, metropolitana, actualmente, pertenece, todos los establecimientos de salud, al Ministerio de Salud. Eso, desde hace unos meses, porque hasta el año pasado, pertenecían al Instituto de Gestión de Servicios de Salud. ¿Ya? Este Instituto de Gestión de Servicios de Salud ha sido desactivado. Y todos los establecimientos han pasado a ser parte del Ministerio de Salud. ¿De acuerdo? Ahora bien, para entender la organización en cualquier gobierno regional, incluso, no, aquí en Lima, en Lima varía, ¿no? No sé si no funciona. Ahí está el lápiz. ¿No? Ustedes tienen la direza, ¿no? Y esta direza a ver, la direza. Y debajo de esta direza vamos a tener este... las redes y debajo de estas redes vamos a tener a las micro redes. ¿Ok? Y debajo de estas micro redes, ¿no es cierto? Están los centros de salud, puestos de salud, dentro de las redes y las micro redes. La estructura es direza, red y micro red. ¿Ok? Esa es la estructura. por supuesto que dentro de estas redes, ¿no? Van a tener los hospitales, ¿no? Que son los del tercer nivel. ¿Ya? En Lima no es igual porque no hay direzas sino hay diris que tienen a su cargo a todos los establecimientos de salud de Lima. Y la diris depende de la dirección general de operaciones de servicios de salud que es un órgano de línea del Ministerio de Salud que a su vez depende del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento Universal en Salud. ¿Ya? Es la estructura orgánica va bajando en esa línea. Entonces, cuando ustedes trabajen en un centro de salud van a depender necesariamente de una micro red o de una red que se va a hacer vuestro jefe inmediato. ¿De acuerdo? Ya. Cuando este ubiquemos en esta red o en esta micro red este vamos a encontrar que hay órganos administrativos. Más fácil. Oficina de personal, oficina de abastecimiento, de logística, oficina de economía. Eso ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Ya. Estas oficinas son las que gestionan los sistemas administrativos. ¿De acuerdo? Gestionan los sistemas administrativos. Estas oficinas existen en toda red y en algunas micro redes. No en todas las micro redes. ¿Ok? ¿De qué va a depender? ¿De cuán grande sean? Si son pequeñas la micro red solo va a ser un establecimiento de salud y no va a tener oficinas de administración, de economía, no. La oficina de administración y economía va a ser en la red. Ahí va a estar. ¿Ok? Entonces, esa estructura es la que hay que considerar. Los sistemas administrativos como ven están dados más o menos en, digamos, en las oficinas en las que existen. La idea es al revés. Las oficinas se crean en función de los sistemas administrativos. Estes sistemas administrativos como ustedes ven van desde contabilidad hasta endeudamiento público. ¿Ya? De esto, por supuesto, hay otros más que no son tan relevantes. Yo aquí estoy trayendo los que importan que nosotros podamos comentar. Y de estos que podemos comentar está del sistema de personal que sería el principal porque ustedes van a ser personal o van a ser jefes y van a realizar acciones relativas con el personal. ¿Ya? El sistema de presupuesto ustedes les va a tocar formar o hacer el presupuesto para la red, para el establecimiento de salud para el próximo año. La formulación del presupuesto se hace un año antes y empieza en mayo. En mayo. Entonces, ustedes tienen que ver cómo van a ser el presupuesto. ¿Ya? Lo usual es agarrar lo que hicieron el año pasado. Trae ya, igual. Sí, se hace así. Se puede hacer así. Pero después, el próximo año, la persona que vaya va a tener los problemas que ustedes van a enfrentar este año porque se hizo sin pensar en las necesidades, sino simplemente agarrando el histórico. ¿No? ¿Qué cosa se pidió tal cosa? Ya, lo mismo. Pero las atenciones de salud y todo son dinámicas, cambian, la población varía, las cosas cambian, hay que hacer ajustes. ¿Ya? Igual el sistema de abastecimiento, porque todos ustedes igual van a ser usuarios que requieren bienes y servicios. ¿Ya? Tesorería también, porque se maneja caja chica. Y el manejo de la caja chica implica responsabilidad y es recursos del Estado. ¿Ya? Inversión pública, tal vez a algunos les toque en la medida en que se desarrollen remodelaciones o acciones para rehabilitar o modernizar los centros de salud o puestos donde se encuentren. Tal vez en algunos puede importar. Y el sistema nacional de control, que sí es muy importante porque ustedes deben saber que dentro del Estado está la Contraloría de la República. Y la Contraloría es el Auditor, el Contralor, el Persecutor, el que tiene que ver cómo se están haciendo las cosas y si se está gastando de acuerdo a lo que la norma establece. Y es muy importante el sistema de control porque puede promover un procedimiento disciplinario, sancionador contra la persona que incumpla las normas establecidas. ¿Cuáles normas establecidas? Normalmente todas las que están dentro de los sistemas de administrativos. Normas de abastecimiento, normas de personal, normas de control, de tesorería, etcétera. Lo va a verificar el Auditor. El Auditor es su Contralor. Está verificando y revisando. En vuestros centros no hay un Contralor. No hay. En las redes, perdón, en las microredes, muy rara vez van a encontrar a un Auditor. En las redes, sí. Normalmente existe un Auditor de Contraloría. Y en la direza también. ¿Ya? Es una oficina. Ustedes de repente ya lo han visto. En los hospitales existen. Las oficinas de control interno le llaman. OCI. Oficinas de control interno. ¿No? Y nadie los quiere. Todo el mundo los rehuye porque precisamente están buscando dónde te equivocas para sancionar. Entonces, esos son los sistemas administrativos. ¿Qué objetivo tenemos, como ya un poco les había adelantado, qué objetivo es el que tenemos hoy día para poder alcanzarlo? Primero, que ustedes sepan desde el momento en que les adjudican vuestra plaza, saber a dónde ir, con quién entrevistarse, con quién hablar, etcétera. ¿Con quiénes hacer alianzas? Establecer lazos de comunicación, de entendimiento. ¿Qué funcionarios son los que uno debe mantener un contacto para nuestro desarrollo del SERUMS? Funcionarios de la red, de la micro red. cómo se hace para asumir el cargo, qué temas importantes de los sistemas administrativos deben conocer. Es decir, todo aquello que no esté escrito en ningún lado es lo que queremos darles a ustedes para que estén preparados y puedan pasar sus SERUMS sin mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunos aspectos relevantes. En personal. ¿Cómo manejar al personal si es que ustedes son jefes o conocer sus derechos si ustedes van a ser subordinados de un jefe dentro del centro o puesto del saldo? ¿Ok? Tienen que saber cómo es el tema de los permisos. ¿Cómo es el tema de vuestras licencias? Si corresponde, no corresponde. ¿Cuál es la participación del jefe en el presupuesto? ¿Cómo se va a recibir y entregar el cargo? ¿Cómo se va a hacer el manejo de la caja chica? Todos esos detalles debemos ir conociendo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por el principio. Imaginemos que ¿cuándo es la adjudicación? ¿La próxima semana? No. El 4, ¿no? 24. Casi la próxima semana, ¿no? Ya. Ustedes ya saben cómo es la temática, ¿no? Ustedes van a ir y de acuerdo al ranking van a ir llamando, ¿no? ¿Cierto? Y al que se acercan escoge. ¿Sí? Claro. Una vez que escoge y acepta se le adjudica y ¿qué cosa es el siguiente paso? Se le va a dar un proveído. ¿No es cierto? Un proveído es una hojita donde indica este cuál es el centro de salud, el puesto de salud, dónde se ubica, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proveído, señores, es la partida de nacimiento de su serú. ¿Ya? Y es muy importante tenerlo y guardarlo porque eso tiene efectos jurídicos respecto del lugar donde desarrolla su serú. ¿Ok? Se pueden presentar casos en que los van a querer mover del lugar que hagan su serú en otro sitio, en fin. Ya vamos a hablar de esos detalles. ¿Ok? Lo importante es que ustedes conozcan y sepan que su adjudicación es en ese puesto y es ahí donde deben realizar el centro. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Vamos a hablar de ellas también. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacen es con vuestro proveído presentarse en el lugar donde deben desarrollar el serú. ¿Pero van de frente al centro de salud, al puesto de salud o qué hacen primero? Lo ideal es primero llegar a la direza. ¿Ya? Y en la direza ¿a quién tienen que contactar? En principio al jefe de personal de la direza. ¿Ya? al jefe de personal o el director de recursos humanos de la direza. ¿Por qué? Porque esta persona va a ser con la que ustedes van a tener que relacionarse durante todo el sedumbre. Y más aún si es que vuestra plaza es plaza regional y no nacional. Pregunten si tienen alguna duda, por favor. ¿Ok? Pregunten si tienen alguna duda. ¿Saben no? La diferencia de plaza regional con plaza nacional. ¿No? ¿Y por qué no preguntan? Pregunten señores, este es el momento. Ese es el momento. Miren, hay dos tipos entre comillas de plazas en el sebo. Las que denominan nacionales que en buena cuenta son aquellas que financia el propio Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, ¿quién paga? El Ministerio de Salud. Y el otro grupo de plazas que son de las regiones. ¿Quiénes pagan? Cada gobierno regional. ¿Ok? Entonces, claro, no es que van a recibir menos o más. Van a recibir lo mismo. Pero, ¿quién hace el control y quién envía para el pago, etcétera, va a ser distinto? ¿De acuerdo? Y la otra diferencia que van a encontrar entre la plaza nacional y la plaza regional es que la plaza nacional cuenta con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Mientras que las plazas regionales no tienen el seguro complementario de trabajo de riesgo. Esa es otra diferencia. ¿Es importante eso o no? ¿Por qué? Trabajar en un sector de salud y el sector de salud siempre está rodeando riesgo y el seguro es con las aplicadas que son el seguro complementario y el seguro complementario y el seguro así es. Efectivamente, entonces, es importante por los efectos que esto tiene. el seguro complementario de trabajo de riesgo les protege de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y esto, si se produce, Dios no lo permita ni lo quiera, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y están cubiertos por el seguro complementario de trabajo de riesgo, dependiendo de el menoscabo que pueda tener como consecuencia de ese accidente, podrían alcanzar una indemnización o una pensión, además de las atenciones de salud que, por supuesto, están absolutamente descontadas, que sí se van a dar. y el otro elemento importante es que el seguro complementario de trabajo de riesgo tiene vigencia a partir del primer día en que uno empieza a trabajar y si uno se accidenta en ese primer día, el seguro se activa, tanto de salud como para todas las demás prestaciones económicas, pero en el caso de en el caso de este el el seguro de salud por ejemplo, existe un periodo de carencia, es decir, si ustedes se enferman dentro del primer mes, salud no los va a tener salvo que sea emergencia, pero si no, no, existe un periodo de carencia, en cambio el seguro insisto de complementario de trabajo de riesgo no tiene no tiene carencia, sino es de activación inmediata, entonces, si es relevante, importante que ustedes tengan el seguro complementario de trabajo de riesgo, entonces, es una diferencia, respecto de las plazas, muy bien, independientemente de que la plaza sea nacional o regional, lo primero que tienen que hacer es ubicar al jefe personal de la direza, ¿por qué? porque el jefe personal de la direza es el secretario del comité regional del SERUMS, ¿ya? Entonces, él es quien maneja el SERUMS a nivel regional, entonces, deben ustedes de conocerlo y de obtener su número telefónico para cualquier consulta, situación que se presente, etcétera, etcétera, respecto de vuestro SERUMS, muy importante que ustedes hagan esa gestión, además de que se van a presentar por supuesto con él y a quien va a hacer después de dar alguna orientación respecto de la plaza y respecto de algunos aspectos en relación a qué red o micro red pertenece el centro o puesto de salud al que van a ir. Ahí también les sugiero preguntar por el nombre y el teléfono de el director o directora tanto de la red como de la micro red a la cual pertenece el centro de salud opuesto del salud al que ustedes van a ir. ¿Ya? Porque van a ser vuestros jefes. Cualquier permiso, licencia, contingencia, problemas, fiscalía o lo que fuera van a tener que coordinar con ellos. Entonces, tengan ustedes el nombre y el teléfono de estas personas. ¿Ok? Lo otro es, por supuesto, trasladarse hasta el centro o puesto de salud donde ustedes van a desarrollar el segundo. Ahí lo que van a hacer es, claro, ubicar un lugar de residencia. Hay muchos centros de salud que tienen residencia para los serunistas. Tienen. es bueno y es malo. ¿No? Es bueno porque, claro, tienes un lugar donde quedarte ahí mismo. No te cuesta. ¿Ya? Pero es malo porque vives ahí y vas a atender cualquier situación que se presente las 24 horas del día. ¿No? Entonces, puede ser un problema. Puede resultar ser un problema. Pero si no es así, ustedes pueden elegir entre igual quedarse en otro lugar de residencia. ¿No? Es importante especialmente para las damas ¿Ya? Este tener digamos un teléfono fijo de referencia. De repente no en el centro o puesto de salud sino a veces en una tienda un market que a veces hay en los pueblos y que pueden tener un teléfono público que tiene un número al cual se puede llamar etc. ¿No? Con el cual deben tener ustedes contacto. O sea, lo que quiero decirles es que deben establecer algún lazo con personas de la zona a la cual vuestros padres eventualmente puedan llamar para preguntar cómo están cómo están si los han visto qué está pasando qué están haciendo ¿Ok? Es importante señores porque se ha visto muchos casos difíciles para los serunistas ¿No? De repente ustedes han oído hablar que ha habido algunas médicas que han sido víctimas de violación sexual por ejemplo ¿No? Este algunos serunistas que han sido también incluso víctimas de agresiones físicas ¿No? Sin contar a veces que ha habido accidentes o incluso este a veces se presentan problemas donde pueden ser amenazados de muerte y hasta atentar contra la vida de los serunistas ¿No? Entonces siendo que ustedes no conocen allá a nadie y están solos y tal es bueno tener lazos de contacto ¿Ya? También es bueno que ustedes este mantengan un contacto permanente con sus familiares en Lima ¿No? A través del teléfono celular a través de algún mecanismo ¿No? Como no siempre entran los celulares por eso es que hablamos de teléfono fijo que puede estar en algún lugar en donde puedan llamar etc. Si ustedes se quedan en algún hospedaje ¿No? A veces ese hospedaje suele tener una pensión o suele tener una tienda y suele haber un teléfono fijo es preferible o es bueno tener esos accesos para poder tener un lugar de referencia donde puedan llamar a preguntar por ustedes y donde ustedes también puedan llamar a usar las comunicaciones ¿Ya? Este lo otro que deben saber cuando ustedes llegan y se presentan en el centro del puesto de salud es también presentarse con el jefe de la microred a la que pertenece el centro de salud ¿Por qué? Porque si ustedes van a ser jefes el director de la microred va a ser vuestro jefe inmediato ¿Ok? Y si no hay microred y el centro es una cabecera de microred será vuestro jefe el director de la red ¿De acuerdo? Entonces sugerencia es que vayan y se presenten con el director de la microred ¿Ok? Ya tienen su teléfono tienen su nombre ¿No? Y además sepan conozcan si en esa microred hay oficina de personal hay oficina de logística o no como les decía no siempre la hay pero es bueno que ustedes vayan y sepan si es que realmente hay o no hay ¿De acuerdo? En ese momento ustedes van a tener que saber si van a asumir o no el cargo de la jefatura del puesto ¿Quién es? ¿Quién se los va a dar? Va a ser el jefe o el director de la microred ¿Ok? Si esto es así entonces tiene que haber un documento que les asigne la jefatura ¿Ya? Una resolución puede ser una resolución pero también puede ser un memorán ¿De acuerdo? Ese memorán lo que tiene que decir son dos cosas Una en la cual dispone que quien se encuentra en la jefatura actualmente debe hacer entrega del cargo de la jefatura al serunista fulano de tal ¿De acuerdo? No existe no puede existir una jefatura sin jefe ¿Ya? Si el anterior serunista fue el jefe bueno pues el anterior serunista se va dos o tres días o cinco días antes de que ustedes lleguen en esos tres o cuatro o cinco días tiene que haber alguien encargado alguien se tiene que quedar encargado de la jefatura ¿Ok? Entonces el documento que el jefe de la microred o el director de la microred expida tiene que ser en el sentido de que se le asignan las funciones de jefe del centro del centro de salud al doctor fulano de tal serunista ¿No? Y que en consecuencia dispone que la enfermera fulana de tal o el doctor fulano de tal o quien sea ¿No? haga la entrega del cargo de la jefatura Entonces por un lado asigna la función de jefe y por otro lado dispone la entrega del cargo ¿Ok? Eso lo tienen ustedes que tener Esto de que ya entonces tú vas a ser el jefe anda nomás y te presentas y eres el jefe No no es así Hay que decirle doctor por favor deme un documento para poder asumir la jefatura ¿De acuerdo? Porque si no hay documento no hay acto que establezca que existe una disposición Y ustedes a santo de que van a pedirle a quien esté en el centro que les entregue el cargo y la jefatura Lo que me dijo el director Bueno el que está ahí te dirá pero te lo habrá dicho a ti yo no lo sé A él también tiene que decirse Y de ahí es que tiene que haber siempre un documento Ok Si es que no les van a dar la jefatura tranquilos simplemente van y se presentan con el jefe del puesto de salud o del centro de salud para ser ustedes ahí sus servos ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí Es importante saber que ustedes tienen que ir y presentarse donde dice vuestro proveído ahí tienen que empezar siempre sí o sí ¿Ok? Sí o sí Otra de las cosas que ustedes deben de considerar es conocer los instrumentos de gestión Los instrumentos de gestión son fundamentalmente el ROF el reglamento de organización y funciones y el MOF que es el manual de organización y funciones ¿Ya? Eso ustedes lo van a advertir que existe en la direza ¿Ya? La direza la red y la micro y la micro red No es que haya un ROF por cada uno el ROF es de la direza completo ¿Ya? Pero en el MOF sí va a haber por cada centro opuesto de sal ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer el ROF y tal? Porque ahí están las funciones que corresponden a cada órgano que pertenece a esta estructura En realidad interesa más que para la labor que ustedes van a realizar que es asistencial el ROF simplemente va a decir el puesto de salud brinda servicios de salud y tal y cual ¿Ya? Nada más Pero sí deben considerar que en el ROF también existen las funciones de estas oficinas con las cuales nos vamos a interrelacionar la oficina de personal la oficina de logística y abastecimientos la oficina de administración ¿No? Entonces hay que revisar para saber cuáles son sus funciones para saber qué es lo que cada uno hace ¿De acuerdo? Ya más o menos uno conoce sin embargo es bueno siempre tenerlo y revisarlo Otro de los aspectos que deben considerar es conocer cómo está el sistema de referencias y contrarreferencias ¿Ya? este porque a ustedes les va a tocar hacer referencias seguramente y tienen que saber a dónde referenciar tienen que conocer a este lugar de referencias el nombre de la persona o el teléfono al cual deben acudir para hacer la referencia al a la micro red o a la red o al hospital en fin al lugar donde corresponda que ustedes han de referir a los pacientes ¿Ya? Entonces deben ustedes conocer todo este sistema de referencia y contrarreferencia que por cada centro puesto de salud va a ser pues este específico ¿Ya? va a ser específico El otro aspecto que deben considerar es lo que les hablaba de la entrega y recepción del cargo Normalmente en la en la direza se aprueba una directiva para la entrega de cargo ¿Ya? una directiva para la entrega de cargo Esa directiva te dice cómo se hace la entrega de cargo y qué documentos se necesitan para recibir el cargo Estamos hablando del cargo de jefe ¿No es cierto? ¿Ya? El cargo de jefe Entonces ese documento que es esa directiva también la deben solicitar o bien en la en la direza o bien en la en la red o en la micro red Siempre y cuando los designen como jefes claro está ¿No? Ahí normalmente se hace un acta ¿Ya? Un acta de entrega de cargo y esa esa acta suele ser un formato que ya está dentro de la directiva y además pide que se agregue algunos anexos ¿Ya? Anexos como por ejemplo es el listado de patrimonio de bienes que está dentro de el cargo que corresponde a la jefatura del puesto puede ser una computadora una silla mesas anaqueles etcétera ¿Ya? Eso ustedes no tienen que enumerar eso se los debe de dar la oficina de patrimonio que se encuentra dentro del área de logística que a su vez se encuentra dentro de la oficina de administración entonces como ustedes van a ir primero a la direza a la jereza y luego van a ir a la a la red o a la micro red y si ahí encuentran que hay la oficina de logística administración tienen que preguntar por la oficina de patrimonio ¿Para qué? Para que les den el listado de los bienes de la jefatura que van a ser materia de la entrega de cargo eso lo imprime normalmente ellos ya lo tienen listo y ya ustedes van a contar con ese documento más para la entrega de cargo puede haber otros formatos que depende de cada direza porque cada direza aprueba una directiva específica y en esos otros formatos puede haber listado de expedientes o documentos que se entregan y que se recibe ¿Qué ocurre? Normalmente existe pues memorándum oficios cartas resoluciones u otros actos administrativos que llegan dirigidos al jefe del puesto de salud ¿No? Entonces eso que llega al jefe del puesto de salud son comunicaciones sobre las cuales se tiene que realizar alguna acción algunas cosas serán para conocimiento entonces toma conocimiento y lo archivo otras cosas son invitaciones invitación para participar en una charla de atención de gestantes complicadas ya igual se asiste y luego se archiva pueden ser memorándum que realizan disposiciones para que este el serumnista cumpla con ciertas actividades o informe acerca de algunas actividades se contesta el informe se envía las actividades y se archiva ¿No? y así sucesivamente van llegando documentos todo el tiempo entonces puede ser que cuando se produzca la entrega de cargo haya documentos pendientes de atención estos documentos pendientes de atención son los que se van a recibir como parte de las labores pendientes que debe realizar el nuevo jefe ustedes en buena cuenta ¿Ya? entonces si ustedes tienen la directiva y tienen los formatos les va a ser mucho más fácil hacer el acta de entrega de cargo ¿Ok? pero si no lo hay porque puede no haberlo entonces estas son las partes que debería tener vuestra acta de entrega de cargo ¿Ya? primero lugar fecha y hora son cosas sencillas que a veces se nos olvida poner y es muy importante porque a partir de esa fecha la responsabilidad de la conducción del establecimiento de salud va a ser de ustedes antes no sino a partir de esa fecha ¿Ok? primero es eso segundo va a tener que ser la identificación de quien entrega y quien recibe el cargo y cuando hablamos de identificación no solamente hablo de nombre hablo de DNI ¿Ok? completo colegiatura ¿De acuerdo? Entonces como toda acta empezará ¿No? Siendo las 20 horas del día 15 de abril de 2018 reunidos en el centro de salud tal del distrito de tal provincia de tal región tal nos reunimos de una parte el técnico en enfermería fulano de tal identificado con DNI tal y tal y tal ¿No? Este y de otra parte el doctor fulano de tal identificado con DNI tal con colegiatura tal a efectos de que se proceda a realizar la entrega del cargo de la jefatura del centro o puesto de salud tal ¿No? Entonces tiene que tener estas partes situación de trabajos encomendados puede haber algunas acciones que se le hay encomendado al jefe para realizar y las está haciendo está en proceso de desarrollo de lo que está haciendo tiene que informar eso ¿No? ¿Qué cosa es lo que le pidieron? ¿Qué cosa se hizo hasta el momento y qué cosa falta por hacer? ¿De acuerdo? Luego tiene que haber una relación de todos los expedientes oficios cartas y tal de las que les hablaba hace un momento que se encuentren pendientes de atender que no se hayan dado trámite que se tengan que realizar alguna acción sobre ellos tiene que estar el listado completo ese listado es no solamente el número del documento memorándum 502-2018 guión tal 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 no solo eso sino además una sumilla que indique el contenido del documento memorándum 205-2018 ta 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 sumilla el jefe de la microred dispuso que no sé que el informe relativo a la atención de las gestantes del mes tal se actualice a la fecha tal así una sumilla chiquita no más y por supuesto el documento que también va a ser parte de la entrega de carne también tiene que haber una relación de los útiles de escritorio engrapador perforador lapiceros una relación pequeña sencilla pero si también se es parte de las cosas que se han de entregar luego estaría la relación de los bienes los enseres y los bienes muebles escritorios sillas camilla que estén asignados al jefe puede que no todo esté asignado al jefe el jefe debe estar asignado por lo menos su escritorio o la computadora su silla y ya la camilla de la consulta de pronto está asignado a otra persona solo lo que esté asignado al jefe por eso es lo importante que les decía que ustedes cuando estén por la micro red o por la red vayan a la oficina de patrimonio para que el patrimonio les pueda dar la relación de bienes que están asignados al jefe y entonces sean estos mismos bienes los que se entregan no van a necesitar hacer relación si es que tienen el el listado de bienes que les han dado en patrimonio y lo único que tienen que hacer es verificar que los bienes estén ahí cada bien suele estar este registrado con un código ya no sé si ustedes han visto de repente los hospitales a los que han ido que todos los muebles los equipos y tal tienen un sticker ese sticker tiene un código dice patrimonio ¿no es cierto? ya ese sticker es el inventario de bienes que tiene patrimonio eso mismo van a encontrar ustedes allá en vuestros puestos entonces para verificar lo único que tienen que hacer es agarrar la lista de patrimonio y ver ¿qué dice? escritorio a ver el escritorio ven el sticker ¿qué número tal? tal número tal coincide coincide ok ¿no? la computadora tal igual el listado debe estar en esa forma de esa manera luego tiene que ver una relación del personal que se encuentra a cargo de el puesto de salvo normalmente ustedes van a encontrar que hay por lo menos un técnico en enfermería puede ser que haya una enfermera puede ser puede ser que haya un serums obstetris incluso hasta a veces serums odontostomatológicos un cirujano dentista puede ser puede ser que encuentren también enfermeras nombradas o obstetrices nombradas ¿ya? puede ser como ustedes no saben cuántas personas trabajan y como ustedes no saben si alguna de estas personas está de vacaciones está de licencia de repente está con licencia por embarazo ¿no? entonces tiene que haber una lista del personal a cargo dirán ahí en la lista un médico fulano de tal una obstetriz una enfermera o lo que hay ¿ya? y finalmente cada uno podrá poner observaciones respecto de la entrega de lo que se está haciendo es decir si es que hay alguna observación en relación de que algo falte o algo se requiera se escribe al final como observaciones y después se procede a firmar el acta de entrega de cargo ¿ok? ahí termina esta entrega de cargo por supuesto no es tan bueno es más o menos sencilla dependiendo de que la persona que le entregue el cargo esté preparada para hacer la entrega del cargo si no le va a tomar un día o dos días para hacer la entrega del cargo pero esto es importante que se haga porque eso genera la responsabilidad de ustedes a partir de que asumen el cargo ¿ya? en todo sentido ¿hasta aquí estamos claros? preguntas sí sí por favor no no porque no 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 llega no llega a ser parte de la entrega de cargo porque salvo que el jefe esté a cargo de la farmacia ahí sí tendrá que haber un listado de estos productos pero normalmente no está a cargo de la farmacia normalmente eso está a cargo de un personal nombrado que es el técnico o algo ellos deben llevar un inventario de los medicamentos insumos ¿ya? para eso existe un sistema de CARDEX ¿han oído hablar del sistema de CARDEX? ¿sí? bueno el sistema de CARDEX es tienes como una tabla de doble entrada le ingresa los productos y salen los productos entonces tú haces un balance y ves lo que ingresó y lo que salió ahí llevas tu control ¿no? de los productos que tienes de las existencias lamentablemente en los puestos centros de salud ese sistema es casi desconocido no lo usan y si lo usan lo usan mal ¿no? pero ellos son los responsables de llevar a cabo esto ¿no? por supuesto que tú como jefe una vez que asumes puedes pedir que te alcance un informe de las existencias ¿no? y de hecho debes pedirlo porque tienes que saber qué medicamentos tienes qué cosas puedes recetar normalmente van a encontrar solamente paracetamol ¿no? y de ahí algunos antibióticos amoxicilina que es lo que el CIS normalmente da pero es bueno que ustedes lo sepan ¿por qué? porque incluso con la entrega de cargo tiene que advertir si hay si hay por ejemplo estetoscopio aunque no lo crean hay centros de luz que no tienen estetoscopio no tienen estetoscopio entonces en muchos casos el seronista lleva su estetoscopio personal ¿ya? este pero claro ¿por qué ocurre esto? porque se malogró y porque tal vez lo pidieron tal vez no y si lo pidieron como no lo presupuestaron no lo compran entonces es un círculo vicioso ¿ya? pero ¿qué cosa es lo que deben de tener ustedes en claro? ¿qué cosa falta? ¿qué cosa no hay? si falta un estetoscopio si falta no sé este algún otro equipo para diagnósticos básicos sencillos para poder este ver un otoscopio creo le llaman para verlo en fin cositas básicas que debe tener un centro de salud ¿no cierto? si ustedes advierten que no hay alguno ¿por qué? porque se perdió porque lo robaron porque se malogró o lo que fuera cuando les hacen la entrega del cargo tienen que decirles eso mira no hay estetoscopio y hemos pedido que nos compren hace seis meses y no nos compren ese es un punto pendiente por ejemplo ¿qué cosa va a tocar hacer sobre eso? va a tocar que ustedes insistan ¿no cierto? nuevamente vuelvo a requerir señor para que me den hay un estetoscopio que se pidió y tal y tal para que lo compren y otra otra acción para que se presupueste ¿ok? eso igual con las medicinas ¿no? si faltan medicinas falta alguna cosa igual hay que hacer un requerimiento ¿para qué? para que puedan enviar las medicinas ¿no? o finalmente a veces ustedes van a traerlas porque eso es lo que pasa no hay quien les alcance este producto entonces ¿qué ocurre? cuando alguno de los miembros va a la red o a la direza o a la microred aprovechan para traer los bienes que este se compró para la microred o para el centro de salud para el puesto de salud ¿no? pero es importante que ustedes identifiquen lo que falta para que ustedes hagan el requerimiento ¿y por qué será importante hacer el requerimiento? ¿qué opinan? ¿qué creen? el requerimiento de aquello que les falta ¿por qué? ¿para cumplir con sus obligaciones como jefe? en realidad es más que eso es más que eso es para protegerse de posibles responsabilidades ¿no? si mañana más tarde ocurre un evento que requiere de una atención vuestra con algún equipo que no tienen y no lo pidieron entonces son responsables de eso pero si ocurre con un equipo que no tienen pero que ustedes lo pidieron y lo reiteran entonces lo que está hicieron dentro de lo posible podrá ser admitido ¿por qué? porque no tenían el equipo y no solo no lo tenían sino lo habían pedido que se los alcance y no se los habían dado ¿de quién será la responsabilidad? bueno de la gente a la cual se le pidió y nunca nunca les alcanzó ese requerimiento entonces más allá de las obligaciones que deben cumplir pues también están las responsabilidades que atañen a las jefaturas ¿de acuerdo? muy bien ¿alguna otra pregunta? muy bien entonces ya hemos hablado de que se presenta uno ante el centro de salud recibe uno el cargo si va a ser un asistencial también recibes igual el cargo como asistencial hay que conocer el manual de ordenación y funciones de la microred y una de las cosas que también es bueno conocer es la incidencia epidemiológica de la zona igual los casos crónicos y las gestantes problemáticas ¿por qué insistimos en estos temas? porque a nivel nacional existen varias estrategias sanitarias que el ministerio de salud desarrolla junto con los gores con los gobiernos regionales ¿no? por ejemplo en salud materno infantil salud sexual y reproductiva salud mental etcétera ¿ya? hay una serie de este programas de intervenciones ¿no? anemia por ejemplo también entonces este estos intervenciones sanitarias ¿no? este van a tener incidencia dependiendo de la casuística de la zona la que van a encontrar en todas en todas partes va a ser la de materno infantil se van a encontrar en todas las partes y también respecto de este anemia probablemente no en todas las partes pero sí materno infantil está en todas partes ese va a ser el principal y va a cambiar respecto de los puestos de salud en relación a la situación epidemiológica de la zona ¿no? se va a incidir con algunos temas en algún caso o con otras estrategias en algún otro caso ¿ya? entonces es bueno que ustedes conozcan esto para conocer para saber las acciones que van a adoptar y también les va a ayudar eventualmente a hacer vuestro requerimiento de medicamentos u otros u otros que requieran realizar ¿ya? como parte de las actividades a conocer otro aspecto importante es las alianzas y los lazos que deben ustedes establecer ¿y por qué se debe establecer estas alianzas con estas autoridades? porque señores en estos centros poblados en estas zonas que son mayormente rurales la máxima autoridad o sea la máxima autoridad del pueblo puede ser ni siquiera el alcalde sino el gobernador pueden que no haya un alcalde puede que sea un centro poblado donde no haya alcalde y la máxima autoridad va a ser el gobernador o el policía si es que hay puesto policial porque tampoco no siempre hay puesto policial pedir un juez es más difícil tal vez haya un juez de paz el juez de paz no es otra cosa que un miembro de la comunidad que este no tiene estudios de derecho ya es decir no es abogado pero que administra justicia consuetudinaria en su pueblo es decir busca que haya conciliación acuerdo perdón y esa clase de cosas administra esa clase de justicia esas son más o menos las autoridades que ustedes van a encontrar y como quiera que siempre hay riesgos de todo tipo ah bueno y el sacerdote el sacerdote que si suele haber en la mayoría de los lugares suele haber en la mayoría de los lugares es porque es importante hacer estas alianzas bueno ustedes deben saber que dependiendo de la zona donde vaya si la población es conflictiva o no es conflictiva y aunque